Es frecuencia informativa libre. Gracias por todos sus comentarios, gracias por sus opiniones. El día de ayer, bueno, y discúlpenos porque tuvimos un problema en este momento con el enlace digital, pero vaya, como sea, vamos a estar en contacto con todas y todos ustedes. Al fin y al cabo, lo que sobra ya son medios para eliminar la distancia. Y aquí estamos a través de la radio del sistema. El día de ayer, tocamos el tema de las marchas justificadas. Lo dijimos hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo. Justificar para... ...sinapa. Esa movilización que ocurrió en 60 ciudades de nuestro país con un justo objetivo, plenamente justificada la finalidad, la apoyamos todos. No se puede desaparecer una persona en este país así como así. No se puede hacer. Y mire usted, que yo no soy de los más convencidos en la situación de lo que hacen los normalistas, ¿verdad? Usted lo sabe. Aquí lo he dicho y no lo he escondido. Y nunca, nunca lo voy a esconder. Pero también dijimos que lamentablemente esta movilización fue malamente utilizada por grupos de anarquistas que se dedicaron a causar daño. Hicimos una pregunta. O sea, ¿cuántas paredes pintadas? ¿Cuántos monumentos y edificios dañados? ¿Cuántos comercios dañados? Para que aparezca un joven. Ese no era el objetivo y no era la finalidad. Vandalizar no era el objetivo. Y hay opiniones de la gente, opiniones que quiero compartir con usted, porque hay personas que no entienden. Escuche. Este es mensaje de texto. Los jóvenes solo exigen sus derechos constitucionales, pero se envenena la conciencia social mediante los medios de comunicación, tildándolos de criminales y revoltosos y vándalos que nunca estudian. Pero no se dice que tenemos un narcogobierno que solo representa los intereses de los ricos y a los jóvenes los obliga a manifestarse porque no respeta los acuerdos pactados, al contrario los intimida, persigue y desaparece. Como es sabido, los asesina. Oiga, ya es tiempo de abrir los ojos y decir alto a la criminalización y la pobreza. Los jóvenes solo exigen sus derechos constitucionales. Oiga, a la persona que también, y no me puso su nombre, y los derechos constitucionales de nosotros y los derechos constitucionales de las personas que les dañaron sus negocios, ¿esos no valen? Por favor, por favor, también ustedes no nos quieran ver la cara a nosotros. Este mensaje de José Hurtado dice, ¿supones? No intrigues, está comprobado que son normalistas, no denigres al movimiento, por favor. José Hurtado, dije, supongo estudiantes, y lo sigo suponiendo, y te lo digo y te lo mantengo. Supongo, supongo, porque ¿sabes qué hace un estudiante? Estudia, y esto se pasa el más tiempo en la calle que estudiando, por eso lo supongo. Ahí va este mensaje, dice, Si alguno de los normalistas fuera su hijo, ¿qué haría usted? Porque al parecer le preocupan más los monumentos y las paredes pintadas que las vidas humanas. No tiene que ver una cosa con otra. O insisto, insisto, y los reto, los reto públicamente. ¿Cuántas paredes vandalizadas para que aparezca un joven y yo me pongo a pintar en este momento? Díganme en qué les ayuda. Los reto. Estoy lanzando un reto público. Y yo agarro en este momento un sprite y me voy a pintar paredes. Si es así, yo pinto paredes también. Este mensaje dice lo siguiente. JJ, espero que no seas defensor de todos los políticos, ya que son los culpables de que estemos en esta situación en el país. Cárdenas es otro desgraciado traidor. Peña Nieto, PRI, PAN, PRD, estamos cansados de sus arreglos por debajo, con las mafias. Y eso de los anarquistas, mira, vale más la vida de los estudiantes que esos monumentos que no tienen valor. Son solo piedra. No compares con que te quiten la vida nada más por decirle al gobierno, ya basta de tantas leyes estúpidas. Ni estoy comparando, ni estoy haciendo, ¿eh? Los anarquistas no tienen ningún sentido y ninguna razón de lo que hacen. Y de lo que le pasó al ingeniero Cárdenas, yo nada más le voy a decir una cosa. Muy sencillo. Además de todo lo que ha hecho y por todo lo que ha luchado, es un hombre mayor. Y quien se pone en una turba, en una bola, a gritarle y a ofender a un hombre mayor, pues discúlpeme, es un cobarde. Es un cobarde, es un hombre mayor. Cualquier hombre mayor y mujer mayor merece respeto. Buenas tardes, soy politólogo José Miguel. Y en Zacapu ya estamos hartos de la carencia en la ética por parte de los elementos de seguridad que abusan y hacen valer un supuesto toque de queda, así como el despojo de placas e imposición de supuestas multas por miles a cambio de no quitar los vehículos. Aguas con lo que está pasando con la famosa fuerza ciudadana y la famosa fuerza rural. Aguas, eh. Aguas con lo que está pasando, porque, hijo, man. Hay de abuso. Aquí en Uruapan no sabe de lo que me he venido a enterar, eh. De lo que están haciendo. Aquí les dicen policías patito. De lo que están haciendo. Aguas, porque eso le va a reventar en las manos a quien lo está promoviendo. Bueno, ojo, eh. Y fíjese que ya tenemos como dos o tres semanitas diciéndolo. Voy con un WhatsApp enviado por Artemio Toledo. Gracias, Artemio. A través de este noticiero solicitamos a las autoridades municipales la compostura del semáforo que está en la salida a Quiroga a la altura de la desviación a Coincio. Tiene más de una semana descompuesto y es un paso de la muerte. El gobierno es como un semáforo. O están apagados o están todos descoordinados. Eh, ¿qué tal? Estuvo buenísimo. Nos invitan al municipio de Ciudad Hidalgo a visitar los Azubres, Mata de Pinos y Pucuato. Yo tengo ganas de ir, de veras, no sabe usted. Pero me voy a echar una vuelcita. Ahora verá próximamente. Uriel, gracias. Dice este mensaje. Si los funcionarios atendieran la problemática y fueran honestos en dar soluciones sin mentiras y esconderse aplazando reuniones, se aclararía el asunto del magisterio. Y no se diga de los municipios en donde no existe la atención, al menos si no tienes amigos. Pero poco hablamos de justicia, ¿eh? Poco hablamos de justicia. Hola, señor JJ. Eduardo Arteaga de Uruapan. Felicidades por el programa. Seguimos viendo gente armada con ropa de civil en las entradas de Uruapan. Que se supone ya no existen. Que se supone, ¿eh? Puro Arán, Giancarlo. Gracias, mi querido Giancarlo. Dice, hola JJ, desde Turicato, en la glorieta de Puro Arán. Los autodefensas exhiben a gente con la leyenda de soy ratero. Mírenme bien. Sean o no, pero está mal. Siguen este tipo de violaciones. Que de veras, de veras, de veras, no debería de existir, ¿eh? De verdad. Aguas con lo que puede ocurrir en el estado de Michoacán. Dice, no hablen mal de los inventos que por algún motivo han hecho mal a la humanidad. Puesto que algunos fueron desarrollados con la intención de ayudar. Ok, muchas gracias. Este mensaje dice... Ah, me lo mandan de Zacapu. En Zacapu también las cosas no van como avanzando bien, ¿eh? En fin. Pero se los vamos... Todo esto le estamos dando seguimiento. A todo esto. Hola JJ, soy Fernando Ortiz de Ciudad Hidalgo, Michoacán. La industria turística en este municipio está en completo abandono. No, a pesar de la riqueza natural que posee. Gracias por su atención y gracias al estado de Michoacán por estarse reportando con nosotros. Antes de irme... Hola, muy buenas tardes, señor Rosales. ¿De qué sirve que nos manifestemos en contra de los políticos y de lo que hacen con nuestros impuestos? Al final de cuentas, hacen lo que ellos quieren. Pregúntenle a los tacambarenses con la administración que nos tocó. Muchísimas gracias, Tacámbaro. Muchísimas gracias, Lázaro Cárdenas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michoacán. Mensajes de texto a través de la función de WhatsApp, por favor, al número 4431-11-7653.